¿Qué es el Ministerio de Producción Orgánica? Corrientes tiene un potencial inmenso para desarrollar agricultura orgánica como una forma de diferenciar la producción y de tener acceso a mercados. Nosotros tenemos una comercializadora, una empresa exportadora y distribuidora, que justamente se ocupa de apoyar a productores a producir mejor, ayudarlos a producir y colocar definitivamente el producto en el mercado. Lo que tiene que suceder es, estas instancias formativas son muy importantes, la capacitación que se está dando en las jornadas de hoy, como las que está organizando la industria del Ministerio de Producción, son críticas para dar a conocer esta tecnología de producción y ojalá que más productores se animen a continuar. Así que la recomendación siempre es, hablen con su asesor, a los productores, que se acerquen a las universidades, que son los lugares en donde se genera este conocimiento. Y mismo el Ministerio de Producción de la provincia y agroindustria a nivel nacional están haciendo una tarea espectacular al respecto. ¿Cómo ve la respuesta de los productores? Muy bien, la verdad que la tendencia en el consumo orgánico está creciendo a nivel mundial y en Argentina. En los últimos 5 o 6 años fue bastante impresionante cómo se desarrolló el mercado. Hay un consumidor que está cada vez más informado y que quiere entender de dónde vienen los productos que está consumiendo. Y en ese contexto la certificación orgánica ayuda a garantizar que ciertos procesos se cumplieron a nivel de campo para garantizar la inocuidad y la calidad de los productos. En principio hay un grupo de beneficios que se enfoca en la fertilidad del suelo, en la conservación de la biodiversidad. Son beneficios en marco ambiental. Después definitivamente el no uso de productos dañinos para la salud, para la producción, definitivamente redunda en una mejor salud para los trabajadores y para los vecinos de estos campos. Y en tercer lugar garantiza la sostenibilidad económica porque los productos orgánicos tienen un diferencial de precio. No necesariamente son ridículamente más caros, pero sí el productor percibe un monto adicional sobre el producto convencional. Porque el producto orgánico es un producto diferenciado y hay un consumidor que está dispuesto a pagar unos centavitos más, pero esos centavitos terminan haciendo la diferencia al producto.